¡Hola! No lo digo por la forma, porque había otros más gorditos, otros más planquitos. No se quede, cae. No hay vuelta, sin los pecos del pie, que viene por acá. Y en tu pelo de pies, que peinan mis pies, y la alba se llora. Y ya está, aquí está. ¡No se quede, no se quede, no se quede. ¡No se quede, no se quede. ¿Sí conoce la casa de cultura de Tullegueco? Sí, no, ahí sí no, ahí sí le fallo Conozco el pueblo, pero usted me indica ahí, ya llegando por ahí, ya me indica La calle es Madero No, estamos igual No, yo apenas me vine a vivir aquí a Tonalco ¿De dónde? De allá de Zapalapa y me vine a vivir aquí a Tonalco Yo vivo ahí por donde está el panción, a la izquierda, doctor Morales ¿Antes del pozo? No, no, hacia abajo Ah Del panción de Nativites Ah, está hablando del panción de Nativites Es que arriba está el panción de San Lorenzo Sí, no, 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 el panción de Nativites Sí, donde bajaste, pero más para dentro Ah, sí Sí, no, nada No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video 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 ¿Qué es? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video